Hola a todos os traigo un nuevo vídeo hoy vamos a enseñaros una nueva emisora una emisora radio link ya no tengo mi habitual sitio de grabar aquí en casa hemos hecho una pequeña reforma por el tema del teletrabajo así que nada ya no tengo esa mesa donde grabé el unboxing del bronco y otras cosas me estoy grabando en otra estancia de la casa pero bueno vamos al grano esta vez os traigo una review de una emisora radio link rc6gs una emisora de 6 canales por menos de 60 euros que tiene una pintaza acojonante es esta pedazo de emisora que nada vamos a bueno vamos a abrir la caja a ver qué tiene y después os enseñaré en mi otro de pruebas bueno cómo funciona y cómo podemos configurarla en nuestro en nuestro coche haré una configuración tipo tracksaster x4 con servos para bloqueos cambio un servo winch y nada vamos al río bueno vamos a abrirla a ver qué tal pinta tiene yo ya había abierto antes así que vamos a ver qué voy con ventaja pero bueno quería enseñaros es un bueno un empaquetado bastante nacional tenemos un manual con un montón de información un montón de parámetros en chino perfecto chino y en inglés aquí tenemos el receptor con seis canales y con la telemetría a la batería todo llevado la antena la verdad que está muy bien viene con este cable este cable es para la telemetría es el conector día intercalado en nuestra lipo básicamente para que sea capaz de medir el voltaje de la batería y mostrarlo en la emisora así no tenemos que andar mirando y estaremos bueno siempre conociendo cómo está nuestra lipo de carga y aquí está la emisora esta maravilla bueno mira aquí doble cara entiendo que para pegar el receptor pero bueno no nos va a hacer falta esto de por aquí y bueno aquí está esta es la emisora esta es la emisora vemos que tiene seis pilas doble a aunque viene con esta bandeja es extraíble y lleva un conector j vale un conector j para que pongamos una batería lipo de dos celdas así que es una modificación que haremos con más o menos pronto pero bueno el tacto es muy bueno canal 1 canal 2 la antena es bueno es plegable tenemos un botón aquí otro botón un dial regulable interruptores estos se parecen mucho a los de traxas estos también y bueno tiene puerto usb para actualizar el firmware y aquí la tenemos y la tenemos una pasada ahora después os enseñaré voy a montar el escenario de pruebas para enseñaros ahora que tiene una pinta estupenda es un poco un poco armatoste comparada con la flyscal pero la verdad es que tiene unos acabados bastante dignos por el precio y sobre todo una cantidad de switches y de configuraciones importantes pero bueno no me voy a liar mucho más y os la voy a enseñar conectada al otro de tortura hasta ahora bueno pues este es nuestro nuestro otro de pruebas vale hemos montado una especie de traxas trx4 emulado vale tenemos variador con un motor un servo de dirección esto sería el servo de la casa de cambios los dos servos de los bloqueos un servo winch y esta batería que veis aquí es simplemente para conectarla a la telemetría para que veáis como se muestra el voltaje por pantalla porque bueno había que soldar algunos cables y no quería meterme mucho fregado entonces he puesto esa pequeña batería para alimentar la telemetría y que veáis como se muestra en la emisora vale voy a enseñar como bueno pues como actúan los diferentes canales del acelerador vale dirección caja de cambios tiene un led de estado la verdad que es curioso se enciende y se apaga luego tenemos esta ruleta que sería la del servo winch en un sentido o en el otro y luego tenemos los bloqueos este de aquí y este vale y bueno básicamente esa es la configuración que hemos hecho ahora lo acerco aquí lo que veis por pantalla esto es lo que muestra veis muestra el voltaje de la batería el voltaje de las pilas esto es el voltaje de las seis pilas que llevo ahora mismo doble a la recepción de señal cuando está el coche de lejos evidentemente en un crawler bueno pues eso no es muy importante porque normalmente siempre vamos pegados a los coches muestra el estado y los topes de dirección del acelerador se pierde un poco vamos a ver el trim vale muestra el estado de los canales vale y bueno esto es en las pantallas básicas el voltaje del receptor en este caso son seis voltios cuando lo conectemos al hobby wing axe serán siete con cuatro voltaje de la batería que está cargada y intensidad de señal en dbms vale el resto bueno el rate y la temperatura no están monitorizadas porque en este modelo no tenemos esos sensores pero bueno el receptor permite conectar esas sondas por lo tanto tendríamos esa opción de acuerdo y básicamente esto esto estas son las opciones para entrar al menú de configuración y que apretar estos dos botones y en principio estos son todos los parámetros que tiene así vistos por encima voy a volver a enseñaros todos los actuadores en detalle y nada más la montaremos en el coche y os la enseñaré en otro momento bueno repasamos los actuadores tenemos el acelerador en configuración 70-30 como muchas otras emisoras el tacto de la dirección es bastante bueno se llega más o menos a conducir con una mano la verdad que esto es bastante útil yo no tengo las manos muy grandes y llego bien o sea una persona con las manos grandes no tendrá problema la rueda del servo winch de tipo potenciómetro la verdad que está bastante bien las interruptores de los bloqueos tienen tres posiciones habrá que ver cómo configuramos esto en principio no hay problema las dos tienen tres posiciones este botón que hemos utilizado para configurar nuestro cambio de marchas podríamos haber utilizado este también está disponible al final todo esto se puede configurar en el menú de la emisora y en principio nada y luego los trims y esta parte de aquí igual otro trim el interruptor de encendido y apagado la verdad es que tiene muy buena pila os voy a intentar enseñar el tema de la una de la batería y esta bandeja de pilas va conectada con un conector podríamos poner una batería lipo entre 6 y 15 voltios o 6 pilas doble a bueno pues nada ya habéis visto ya habéis visto lo avanzada y lo y lo bien que se adapta esta emisora radio link a un coche traxxas terreno x4 la verdad es que creo que es la que vamos a montar en nuestro coche es prácticamente un bueno parece que está hecha medida con las palanquitas de los bloqueos y con la ruleta del winch la verdad es que me ha gustado mucho subiremos algún vídeo más adelante con más pruebas porque bueno falta probarla en el coche y salir al campo con ella a ver que tal se comporta y si os ha gustado este vídeo suscribiros a mi canal darle a la campanita para ver más vídeos como este y dejar vuestros comentarios espero que guste mucho y espero pronto tener un sitio más bonito para grabar porque la verdad es que después de los vídeos que grabé de las espumas en Huesca este sitio es así de tanto glamour así que nada muchísimas gracias a todos y hasta pronto